Avanza el gasoducto Néstor Kirchner, digo, paremos con la mentira, si la pauta oficial sirve para la propaganda de este gobierno de mentirosos, estamos fritos, vos decís, avanza el gasoducto Néstor Kirchner, y no lo pudieron ni licitar, el presidente miente, vos te das cuenta, pero la magnitud, digo, capaz que en esta misma tanda está. Este no es el año de las candidaturas, sino el año del programa, y el programa tiene que ver al futuro, pero lo que digo es que la Argentina no da más, no nos damos cuenta que hay algo que fracasó, que no da más, que no podemos financiar nuestro déficit, que nadie nos presta, lo financiamos con emisión y se lo hacemos entonces pagar a los más pobres. Apostar al cambio cultural de la gente no es un problema ni del perón, ni del radicalismo, ni de la coalición cívica, ni del peronismo republicano, es un problema de poder explicar esto, tener una mayoría, de nuevo, contundente electoral, pero a su vez de una enorme firmeza en las convicciones, propuestas nítidas, concretas. Yo te acabo de decir una, otra propuesta, que puede funcionar ahora, solamente el financiamiento que recibe RTA por parte de lo que recibe de la ley de medios, que vaya exclusivamente a la producción. Los dedos en el enchufe. Vos o yo. La pauta oficial, ¿cuáles son los criterios que tienen que tener para vos? Yo por momentos pienso que, primero tiene que tener criterios objetivos, pero pienso que tiene que ser lo más pequeña posible. Yo te voy a poner un ejemplo concreto de algo que está pasando hoy. Capaz que termina esta entrevista y sale un aviso y dice, avanza el gasoducto Néstor Kirchner. Digo, paremos con la mentira. Si la pauta oficial sirve para la propaganda de este gobierno de mentirosos, estamos fritos. Vos decís, avanza el gasoducto Néstor Kirchner. Y no lo pudieron ni licitar. El presidente miente. Vos te das cuenta. Pero la magnitud, digo, capaz que en esta misma tanda está. ¿Vos te das cuenta de lo que significa eso? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Primero, achicar al máximo. Achicar al máximo. Al máximo. Segundo, tener un criterio objetivo que no sea solamente más al más grande. Hay que equilibrar, porque si no hay un argumento que hay que, digamos, no puede ser solamente favorecer a los más grandes, pero obviamente los más grandes tienen más difusión. ¿Más grandes qué? Definamos más grandes. Bueno, obviamente. Si vos tenés el 50% de share, en determinada hora hay una radio, a lo mejor no tenés que tener el 50% de la pauta, sino tener el 35%. Tiene que haber un equilibrio ahí. Me parece razonable. Pero básicamente lo más importante es que sea más chica tendiendo a cero. Tendiendo a cero. Y lo mejor sería que fuera auditada en algún organismo independiente los contenidos. Porque si no es mentira... A ver, de nuevo. Este gobierno miente. Pero miente como yo nunca he visto. El episodio del fin de semana al cual yo realmente me alarmé mucho. Yo lo titularía acá. Creo que habré dicho que la hipótesis del presidente era el tango. ¿Vuelvo vencido a la casita de mis viejos? No es. ¿Vuelvo vencido al Instituto Patria? ¿Vuelvo vencido al Instituto Patria? Le pasó lo que te dije acá hace un tiempo. Vuelve vencido al Instituto Patria. Vuelve vencido entregando todas las banderas. ¿Y cómo vuelve vencido? Donde el ministro que se va acusa de corrupción a los que se quedan. ¿A quién echan? Al que acusa de corrupción. Es una cosa... ¿Vos te das cuenta que no podemos dejar de indignarnos? Y también una cosa que no puedo dejar de ver en esto de vuelvo vencido al Instituto Patria. ¿Cuántos ministros te pregunto? ¿Vamos a ver matemática? Un segundo. La matemática no la cañía en el álgebra. Vamos a la álgebra. ¿Cuántos ministros le quedan a Alberto Fernández de él? ¿Cuatro? ¿Tres? Debe hacer una cuenta en su cabeza. ¿Cuántos ministros le tiro a los leones para aguantar hasta el año que viene? Suponete que me queden 12 meses y me quedan cuatro ministros, tengo que tirarle a los leones uno cada tres meses. Dice, ¿vos te das cuenta que no se puede vivir así en un gobierno paralizado por completo? Paralizado está esto, paralizado por sus peleas, paralizado por esta locura en que se han metido, en lo cual nadie gestiona nada, paralizado que no hay un plan antiinflacionario, entonces lo único que puede decir, cuando la gente no llega con sus sueldos y jubilaciones a fin de mes, lo único que pueden decir es, va a bajar la inflación. ¿Por qué? Ah, no, porque reforma no vamos a hacer ninguna. Es encomendarse, no sé, a san inflación o a santa inflación. Recorte de organismos. El radicalismo, no sé si todo, pero... Gracias.